¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Bienvenidos. Buenas noches para todos. Esto es Selección de Noticias Camino a Catar. Como siempre, estamos con mucho, mucho fútbol. Y los lunes termina la fecha y los lunes hay un montón de partidos. Hoy hubo un montón de partidos. Nos faltan tres para completar la fecha, que se van a jugar mañana. Y la conclusión que uno saca rápidamente es lo que veníamos hablando hace varios días. Esto de varios programas, dos o tres semanas. Cuando River y Boca estaban a 10 puntos y muchos decían, y ya hay que bajarlos. Ni River ni Boca están jugando bien. No están jugando bien. Pero ya hoy, pensando en que Atlético de Tucumán juega mañana, hoy River está a 4 y Boca está a 6. Mañana tiene que jugar Atlético de Tucumán. Mañana tiene que jugar gimnasia. Mañana tiene que jugar argentinos. Tres que están arriba hoy de River y de Boca. Los tres pueden aumentar la diferencia que tienen con River y Boca. Hablo del puntero, le lleva 4 a River, 6 a Boca. Pero ¿qué pasa? Ya empiezan las bajas. En Atlético de Tucumán ya hay 3 futbolistas con 4 amarillas. En gimnasia ya hay 2 futbolistas lesionados y uno suspendidos. Y es acá donde empieza a sacar ventaja el plantel numeroso de River, el plantel numeroso de Boca, en comparación a los que son titulares de Atlético de Tucumán, titulares de gimnasia, titulares de argentinos juniors, que en cuanto empiezan a mover y a poner suplentes como titulares y los titulares tienen que descansar o están suspendidos, se empieza a notar esa diferencia. ¿Podrán subirse definitivamente River y Boca a la pelea del campeonato? Seguramente mañana sea uno de esos días claves. No es que si ganan, Atlético de Tucumán sobre todo, y después gimnasia y argentinos, es que River y Boca ya están afuera. Si es una semana clave o un partido clave o un martes clave, el ver cómo les va, porque si les va mal, aunque sea empatando, ya River y Boca de verdad están muy cerquita. Y una cosa es cuando te persiguen alguno y otra cosa es cuando te persiguen River y Boca. Es así el fútbol argentino, es nuestro ADN, es de esa forma. Los medios empezaron, de hecho estamos haciéndolo ahora, a mostrar que ahora te está corriendo River, ahora te está corriendo Boca. Yo les decía, no hay que bajarlos, por lo pronto River hoy está a un partido y medio. Boca está a dos partidos. Los tres van a jugarlo mañana, veremos cómo termina esta historia y el miércoles les cuento. Pero seguro, y esto es lo que hay que destacar, se da en el momento en el que River y Boca todavía no están jugando bien. Así todo, siguen en carrera. Nos metemos con lo que pasó hoy, con lo que pasó quizás en el partido más importante de todos. Racing-San Lorenzo, el clásico de la fecha. Racing tenía todo para subirse arriba también, para pelear, para meter presión. Pero Racing perdió de local contra San Lorenzo 2 a 1. Y la verdad que terminó siendo justo el partido. Por más que Racing empezó un poquito, un poquito mejor, en un primer tiempo muy flojo, muy flojo de los dos, empezó a equivocarse Racing en la segunda parte, sobre todo con Chancalay, que metió una patada de expulsión y muy bien expulsado mediante el VAR. A veces el VAR sirve. Yo no sé, el otro día no sé si vieron la nota que hicimos en Selección de Noticias Camino a Catar, que hicimos con Valdasi, la pasamos el sábado. Y Valdasi dijo, a veces que el árbitro descansa en el VAR, no se la juega porque el VAR me va a avisar. Bueno, fíjese, esta es la jugada cuando Chancalay lo pisa al futbolista de San Lorenzo, esta no era la que viene, y entonces Spinoza lo amonesta nada más a Chancalay. En la jugada que vamos a ver, creo que es esta la jugada. Claro, no sé si no lo ve o si no se la juega porque total me va a llamar el VAR. Chancalay se lo lleva puesto, pero no es este problema, el problema viene ahora. Acá lo pega y ahí lo pisa. Y cuando lo pisa, él no lo ve, el asistente tampoco, le muestra en amarilla. Lo llama al VAR, pese a que el asistente estaba al lado, bien me dice Matías, nuestro productor. Lo llama al VAR y le dice, afuera, Chancalay no sé de qué te quejás, sos un irresponsable, Chancalay. Una vez más, porque contra Gode Cruz le había pasado algo parecido. Iba 1 a 0, San Lorenzo con 1 menos, empata Copetti rápidamente, no lo deja respirar. Y ahí parecía que Racing con 1 menos todavía estaba para, después del gol de Méndez, gol de Copetti, estaba para más. Tiene esta Vareiro, la saca Mula en la línea. Igual que había sacado una contra Fabra, ¿se acuerdan? Contra Boca, en la línea. Bueno, San Lorenzo siguió, buscó, estuvo cerca. Va a haber un expulsado más de San Lorenzo, de Racing, perdón. Y llegará el 2 a 1. Esta jugada de Bombenger es buenísima. Con el toque sutil y el 2 a 1 y Racing que no podía reaccionar y encima después vendrá una expulsión por una patada de Vareiro. San Lorenzo ganó, empieza a estar cada vez más sólido, empieza a encontrar de la mano de Insuga un estilo de juego por lo menos. No luce, no es espectacular, no te llena los ojos, pero es práctico y bastante contundente. Y así termina ganando más de lo que pierde y ganando varios partidos. Acá también Spinoza no la ve. Sigali va con la plancha, pie derecho en el pie de Vareiro izquierdo. Más que justificado, este es el punto de contacto. El VAR también lo ayuda a Spinoza y le dice, esta es roja para usted. Sigali que venía después de un mes de lesión, terminó con la zona afuera. Tuvo una chance Racing, aunque se parezca mentira, con dos menos sí tuvo una chance. Y tuvo dos y tres chances Maroni para liquidarlo para San Lorenzo. Pero no lo pudo hacer. En esta muy bien Arias y después Maroni erra una con un buen pase de Bomberger que no se puede creer. Acá hace toda la jugada, el chico que viene de la censo y jugaba en Europa. Toca para Maroni, definilo. Arias tapa y así se iba el partido. Ganó San Lorenzo, festeja Insuba, festeja San Lorenzo. Y Racing perdió una muy, muy buena chance para subirse a los de arriba. Estudiante jugaba con Unión y había que ver la reacción sobre todo del Pincha y su público. Debido que, recorden que Cienisqui había presentado la renuncia después de la derrota de la semana contra Argentino Junior. Había que ver la reacción y la reacción fue muy buena. Por primera vez desde que Cienisqui es el entrenador de Estudiantes, para que no se vaya todo el estadio lo o base o no. Al ruso Cienisqui, después de ser criticado por perder en la Copa Libertadores, después de ser criticado por perder... Más que nada, yo les digo que las críticas son de redes sociales, no son tanto del estadio. Estudiante lo pudo haber ganado. Esta de Bocelli es buenísima. Miren el taco que tira, tac. Era un golazo. Tapó Moreira. La verdad... Que debería haberlo ganado antes, Estudiante, de lo que lo terminará haciendo porque le llegó muchas veces a Unión. Y cada vez que lo llamaron a Andújar del otro lado, estuvo más que atento. Llegará por un penal que tiene que ver obviamente con el goleador, con Mauro Bocelli. Después de este empujón, todos se quejan, todos se enojan, todos se molestan. Y Bocelli dice adentro. Y Estudiantes ganó 1 a 0 y la sensación es que Sieninski va a seguir siendo el entrenador de Estudiantes después de este triunfo. Veremos cómo sigue la historia, pero ganó Estudiantes 1 a 0. Otro partido, sí, el de Banfield frente a central y un golazo de Ursi. Verán que Servio duda y después verán la atajada del campeonato. No es esta, que fue muy buena, ¿eh? Cambeses atajó una beblota bárbara, pero no es esta. Hay una mejor todavía del mismo Cambeses. El gol es de Ursi, bombazo. Servio que se ve sorprendido porque pasa entre dos futbolistas y porque creo que lo sorprende el sol. Porque Servio medio ve que no reacciona. El bombazo de Ursi y adentro. Central empezó a atacar el equipo de Tevez. no encontró nunca el gol, no supo cómo hacerlo, tuvo varias situaciones y cuando no pudo, por su mala puntería, apareció Cambeses y tapó una y otra. Verán, contraataque para central, sí, pese a ir ganando 1 a 0, también. Mirá, siempre por poquito, acá dicen todos, uh, claro. La pelota pica al revés, pica y se va. Bueno, van a ver la pelota de Cambeses, es esta. Tremenda atajada, tremenda atajada. Lo gritan porque parece que la saca de adentro, miren. Miren la pelota que saca Cambeses. Terrible. Terrible pelota, el VAR no llamó, no la sacó de adentro. Y después de lo que sucedió allí, y de la roja a Matías Romero, para que se hubiera esfriado hasta el final el taladro, el equipo de Claudio Vivas terminó ganando y el equipo de Tevez otra vez se quedó sin nada, perdió y no levanta cabeza. Gana un partido, empata, gana un partido, empata. Este fue 0 a 0 entre Platense y Talleres, hubo poquito para destacar, algo más fue Talleres. Baloye fue la figura del partido. Pero Platense que no anduvo bien, encima. Erró un penal. Que Zárate será el encargado de patear. Acá, la mano de Morgantini. El penal que van a revisar. Y Zárate que lo pateó pésimo. Para la atajada. ¿Queda un partido? Queda un partido. Es el de Vélez y Sarmiento. Y el 1 a 1. Entre los de Damonte y Vélez. Javier Toledo hizo el gol para Sarmiento. Lo terminó empatando Perrone ya en la segunda parte. Para los de Liniers. En un partido no muy atractivo. Pero con un golazo. Este pibe es cosa seria en serio. Lo de Perrone, los dos números 5 de Vélez son muy, muy, muy interesantes. Acá Perrone mete un golazo para el 1 a 1. Y después Hanson falló en la última. Era un buen remate. Pero se fue perdiendo. Así termina la historia, por lo menos hasta hoy. Hay tres partidos. Le quiero mostrar la tabla de posiciones. Básicamente, porque hay varias cuestiones para contar. Esperando sobre todo lo de mañana. ¿Sí? Esperando sobre todo lo de mañana. Hay tres partidos que de verdad empiezan a definir un montón de cosas. Ya a esta altura del campeonato se empiezan a definir un montón de cosas. Atlético Tucumán tiene 29. Gimnasia tiene 28. Tienen 14 puntos cada uno. Igual que Argentinos que tiene 26. Huracán tiene 27 pero ya sumó. Ya tiene su partido número 15 jugado. Recuerden que son 27 fechas. Que están quedando 13 fechas por jugar para algunos. 12 fechas para otros. Son muchos puntos pero se va achicando. Ya aparece River, como les decía, con 25. Boca lo tiene ahí abajo con 23. Las referencias siempre son River y Boca porque son los que más plantel tienen. Los que más tienen para pelear. Esa es la historia. Vamos a ver cómo termina mañana. Porque mañana, con sus partidos, pueden empezar a definir de verdad. Cómo se bancan la presión a Atlético Tucumán y Gimnasia. Insisto que Gimnasia mañana va con varias bajas a jugar su encuentro. Suspensiones y demás. Lesiones, suspensiones. A esta altura se empiezan a sentir. Piensen que sería el final de lo que es un torneo de 19 fechas. Este va a ser de 27 porque son 28 equipos. Y veremos cómo se juega el que viene porque todavía es un misterio. Vamos con los partidos de mañana que les van a empezar a definir. Sobre todo, esto que les decía yo, a ver cómo quedan parados. ¿Por qué? Porque Patronato juega contra Argentinos. Patronato se está jugando el descenso. También se empieza a jugar el descenso ya en el sprint final. Al Docibe le sacó una ventaja a Patronato que venía subiendo. Ahora necesita sumar. Pero Argentinos es para subirse a la zona de campeonato. Si gana el partido mañana, se aleja un poquito de River y de Boca. Sigue con esa distancia. Si empate o pierde, ya River y Boca los tiene encima. El otro partido que tenemos mañana, que define un montón de cosas, es Atreco Tucumán contra Barracas. Barracas también tiene que subir por el descenso. Por más que hoy está holgado, como divide solamente por un campeonato, se le complica si no gana su partido. Atreco Tucumán tiene que ganar para seguir alejándose. Está a 4 de River, a 6 de Boca. Si no gana su partido, ya mañana ya queda un partido y un poquitito. Y se empieza a complicar. El otro partido de mañana es el que van a jugar para cerrar la fecha gimnasia de Aldo Sibi. También Aldo Sibi tiene que sumar por el descenso. Pelea mano a mano con Patronato y abajo para tratar de alcanzar a Central Cordoba de Santiago del Estero, a Arsenal, a Godoy Cruz. Al mismo Atreco Tucumán que se alejó un poquito. Hay que ver qué pasa con Platense, hay que ver qué pasa con Barracas, hay que ver qué pasa con Sarmiento. Empiezan a ver a dos puntas todas estas situaciones. Y obviamente Gimnasia peleando bien arriba el equipo de Pipo Grosito que con varias bajas quiere seguir arriba. Esta es la historia. Mañana se cierra la fecha y después arranca de nuevo el fin de semana para ya ir cerrando y pensando que el otro fin de semana, no este que viene el otro, ya se viene el River Boca. Bien, nos metemos ahora con la efeméride para empezar a repasar un poquito algunas cuestiones que siempre tenemos en la selección argentina. Esta viene con torneo, esta viene con festejo, porque Beijing, así fue, un equipo que tuvo grandes figuras y que salió campeón en los Juegos Olímpicos. Y acá tenemos, con el golazo de Di María, la final, empiezan a ver los nombres y te caes de espalda. Empiezan a pasar y era una selección bárbara con Riquelme, con Bacherano, ahí lo vamos viendo llegar. Pasar, Pasar, Pareja, Armentero, Agüero, Chiquito Romero, Gago, Messi. Y casi ese gol es un gol que siempre hace Di María. Golazo y 1 a 0 y medalla olímpica con Maradona en las gradas, con Batista como entrenador. Era la segunda medalla olímpica consecutiva y tener nada más y nada menos a Javier Macherano, el único con dos medallas de oro de los deportistas argentinos. Diego Allí. Qué joven estaba Maradona. Y qué bien. La medalla olímpica de un equipazo de muchos nombres importantes. Mirá, ahí está Norainakis. Después Maradona reemplazaba a Batista. Muy pegado. No, después de Batista estuvo Basile y después Maradona. Pero la selección argentina tenía así su segunda medalla de oro y consecutiva, un equipazo. Y era, además del primer, Messi había ganado el sub-20 de 2005, después vino Canadá 2007 y la base de esos dos equipos fue este. La base de esos dos equipos, 2005-2007, Di María, Agüero, Messi, Gago, una mezcla de los dos equipos. El arquero era Romero, en el otro era Ustari. Holanda 2005 y Canadá 2007. Termina después haciendo la base de este equipo, este equipazo que termina ganando la medalla dorada 2008. ¿Tenemos una de Diego? Para empezar a meternos ahí. Esta es divertida en serio. Nos vamos a divertir un ratito. Una de Diego, dale, a ver. La verdad es que yo creí que este fútbol rápido era mucho más chica la cancha, mucho más para pisar la pelota. Acá mucho de pisar no hay, acá la tenés que tirar adelante y darle al arco. Aparte tenés muchas posibilidades. Es divertido, lo que pasa es que hay que estar bien físicamente. El que no apareció fue Rulleri, arrugó. No, arrugó, 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 pero... Y viste lo que es, Rulleri hoy me llamó 14 veces por teléfono para que venga. Viene yo y él no apareció. Bueno, contame, esto te sirvió. Golko también, ¿eh? Golko dijo que iba a venir. No sé, no, no. Bueno, estuvo el gringo, estuvo... Estuvo Camino de Tierra. ¿Quién es Camino de Tierra? Un pido. ¿Por qué? No tiene mano, viste. ¿Esto es un comienzo de entremigo? No, no, no. Simplemente divertirme. Divertirme con mis amigos, lo que hice siempre, no es nada nuevo, Enrique. ¿Hablaste con el profesor? No, no. Hoy mi mujer cuando llegué de hacer unas cosas, de pagar unas cosas que tenía pendiente, me dijo que me había llamado el coco. Y bueno, que ahora me iba a llamar a las 11 de la noche para ver a ver cómo programábamos todo de acá en adelante con la selección. Eso me puso muy contento y vine a jugar con ganas, ¿no? Camino, ¡eh! ¡Tien! ¡Alta! ¡Vaya, vamos! ¡Vaya, vamos! Desde el Mundial de Estados Unidos, ahí lo llaman como El Salvador. Después él y McAllister recuperan ese lugar, van a jugar contra Australia. Bueno, se posiciona Maradona y todo lo que después sabemos. Bien, empezamos con River y con Boca y nos vamos con River y con Boca porque hay noticias de los dos. ¿Qué pasa con River en alguna cuestión de salud de Robert Rojas? Que hay una operación que le van a hacer mañana, que le adelantaron para sacarle uno de los tornillos que le pusieron en su momento cuando fue operado, de la fractura de Tibia y Peroné que tuvo en la Copa Libertadores. Tuvo alguna suerte de dolor y piensan que puede ser una leve infección, pero esto no le modifica demasiado a Robert Rojas su recuperación. En River tenían algunos, alguna más que nada esperanza media así rara y loca de que pudiera jugar alguno de los partidos de octubre. Antes de que termine el campeonato, tengan en cuenta que el campeonato argentino termina a fin de octubre. Solamente va a quedar un partido en noviembre que será el partido de los campeones, que será el partido de la liga que ya ganó Boca contra la liga esta que se está jugando. Ahí habrá un partido de campeones que son los primeros días de noviembre, no tiene fecha todavía exacta, pero recién ahí va a ser en los primeros días de noviembre y era muy difícil que Robert Rojas llegara a jugar. O sea, no le complica demasiado la recuperación, la idea es que haga la pretemporada a partir de los primeros días que esté bien recuperado y recién ahí se podría haber sumado al plantel como para decir, bueno, estoy ya listo para jugar. Esta es la historia de Robert Rojas. Y la historia de Boca es que con todo esto de estos partidos, que terminó sumando ayer contra Defensa y Justicia, era un partido que jugó muy, muy, muy flojito, que casi no pateó al arco y que el único tiro en el segundo tiempo termina cediendo esa pifiada de Vázquez que termina en el 1 a 0 final. Bueno, recupera a Rojo por lesión, recupera a Benedetto y a Zambrano por la suspensión que le hizo el propio club de dos fechas y recupera a Fabra. Así que empiezan las decisiones que tendrá que tomar Ibarra después de haber tocado bastante el equipo. Vázquez viene a hacer un gol, lo saca a Vázquez y lo pone a Benedetto, que venía muy flojo, también de muchos partidos sin goles. Fabra va por Sández, yo creo que sí, es el capitán del equipo. Sale Figal o se queda Zambrano. Recuerden que Zambrano dijo en Perú, en una radio peruana, que acá no trascendió demasiado, dijo me comí un guantazo por respeto a mis compañeros, no reaccioné. Hay como una bronca dentro del vestuario de, no con Zambrano sino con Benedetto, cómo se convive en esta situación. ¿Vuelve Rojo? Uno cree que sí. Así que Ibarra va a tener que meter mano en el equipo, Ibarra va a tener que tomar decisiones y por estas horas es lo más importante, a ver cómo reacciona Boca con esto de empezar a tener a todos los futbolistas a disposición, a ver que así Ibarra a la hora de armar el equipo. Las últimas novedades son de River y Boca, arrancamos con River y Boca y mañana tres partidos claves. El de Argentino Junior, el de Gimnasia, el de Atlético Tucumán, los tres arriba. Según cómo ganan, si los de arriba suman, se empiezan a por lo menos despegar cuando faltan muchas fechas. Si no suman, River y Boca ya está al acecho. Nos vamos, chau.